Está por terminar el año 2023 y por comenzar un nuevo año. En este video te vamos a platicar sobre algunas inversiones interesantes para comenzar este año 2024. Mi nombre es Oscar León, el canal de Los León y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñame a ver este video sobre las inversiones en 2024 que le van a ganar a los CETES. Hola inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las inversiones para considerar en el año 2024. El 2023 está próximo a terminarse, no falta casi nada para que acabe este gran año 2023. Y muchas personas seguramente para el próximo año, quienes aún no invierten o quienes aún no ahorran, tendrán también la meta o el objetivo o el propósito de año nuevo de comenzar a ahorrar o a invertir. En este video te voy a hablar de varios instrumentos de inversión con los cuales le puedes ganar a la inflación y puedes hacer que tu dinero crezca más este año 2024. Los instrumentos de los que vamos a hablar en este video son instrumentos de riesgo moderado a riesgo bajo. Así es que son instrumentos que podrían ser recomendables para la mayoría de los inversionistas mexicanos. Todos ellos son instrumentos regulados. Y los hemos ordenado del menor riesgo al mayor riesgo en este video. Valdría la pena que te quedaras hasta el final en este video para que veas todos estos instrumentos, cuánto es lo mínimo que necesitas para invertir en ellos, cuál es su nivel de riesgo y cuál es el rendimiento potencial que podría obtener por mi dinero para este año 2024 y en adelante. Definitivamente la forma más segura de invertir en México son los CETES. Pero en este video no vamos a hablar de los CETES como una opción de inversión. Pues al momento que estamos grabando este video a finales de noviembre 2023, la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días es del 10.75% anual. Y va a seguir cayendo para los próximos meses, para los próximos trimestres y para el próximo año. Este año 2023 hemos experimentado tasas de rendimiento altísimas en los CETES que no se veían por lo menos en los últimos 20 años. Aquí tenemos la tasa de rendimiento de los CETES a 28 días desde el año 2005 hasta la fecha. Y podemos ver que en el año 2005 tenían una tasa de rendimiento arriba del 9%, se mantuvieron allí por algunos meses y posteriormente empezaron a caer para mantenerse por mucho tiempo en 7%. Subieron ligeramente y para el año 2009 y por varios años se mantuvieron en el rango del 4.5 al 4%. Para posteriormente en el año 2014 y 2015 caer incluso hasta el 2.43% de rendimiento anual en la tasa de CETES a 28 días. Por otra parte, la inversión en CETES a 28 días es una inversión de corto plazo. Y en este video vamos a hablar de varias inversiones que te van a ayudar a ganarle a CETES en los próximos meses, incluso en los próximos años. Comenzando con la primera de ellas, vamos a hablar de los bonos. Los bonos de gobierno, estimado amigo inversionista, es una forma de invertir a largo plazo, prestando tu dinero al gobierno y obteniendo un rendimiento por ese dinero. Los prazos para invertir en bonos de gobierno van desde los 3 años y hasta los 30 años. 3, 5, 10, 20 y 30 años. Este tipo de instrumentos te van a pagar un interés de manera semestral y para poder invertir en este tipo de instrumentos necesitas por lo menos 100 pesos. Al igual que los CETES, este año 2023, los bonos de gobierno también tienen tasas de rendimiento bastante altas que van a empezar a bajar los próximos meses, las próximas semanas y pueden ser una alternativa para garantizar rendimientos elevados arriba de los CETES a 28 días, arriba de la inflación para los próximos años. Por ponerte un ejemplo, si invirtieras en este momento a la tasa de los bonos a 5 años, se están ofreciendo 9.48% de rendimiento anual. Sin contar reinvertir esos intereses que te van a pagar de manera semestral, estarías teniendo una tasa de rendimiento acumulada del 47.4%. Es decir, por 10,000 pesos estarías generando 4,740 pesos en 5 años. Este es uno de los instrumentos de más bajo riesgo de los que vamos a hablar en este video. Y para poder invertir en ellos, lo puedes hacer de manera directa a través de la aplicación de CETES Directo. Si quieres aprender un poco más sobre cómo utilizar la herramienta de CETES Directo, te dejo un video aquí en el link en la descripción para que le eches un vistazo. El siguiente instrumento con el cual puedes invertir y garantizar un rendimiento por encima de la inflación, sí o sí es el siguiente. Y son los UDI bonos. Los UDI bonos es un tipo de instrumento también de deuda que te permite invertir prestándole dinero al gobierno, pero asegurando tu inversión contra la inflación. Si tú te habrás dado cuenta, habrás notado que el precio de las cosas viene constantemente en aumento. Este año 2023 tenemos una inflación cercana al 4.3%, pero hace un año estábamos arriba del 8%. No es lo mismo comprar una coca hoy en día que lo que costaba comprar esa coca hace 10 o 20 años. Eso es la inflación. Y eso le quita poder adquisitivo a tu dinero. Los plazos para invertir en los UDI bonos van desde los 3 años, 10 años, 20 años y 30 años. Ese tipo de instrumentos también te pagan un interés de manera semestral. Al momento que estamos grabando este video, la UDI es de 7.931483, por lo que necesitarías 793 pesos con 15 centavos para poder invertir en este tipo de instrumentos. Por ponerte un ejemplo, si invirtieras en los UDI bonos al día de hoy en el UDI bono a 30 años, tendrías un rendimiento del 4.7% anual más la inflación. Es decir, tu inversión estaría rindiendo realmente 4.72% por encima de la inflación. Lo que significa que si tú invirtieras al día de hoy en el UDI bono a 30 años que está ofreciendo una tasa de rendimiento del 4.72% anual, tendrías un rendimiento real del 141.6%. Por supuesto, 30 años es bastante tiempo, pero puede ser un instrumento de inversión, una opción para poder invertir tu patrimonio a largo plazo y que lo asegures contra la inflación. Continuando, estimados amigos, tenemos otro instrumento llamado SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares. Este tipo de instrumentos últimamente se han vuelto bastante populares entre los inversionistas mexicanos. Este tipo de instituciones financieras se dedican a prestar dinero a personas físicas o morales, a empresas, a pequeños negocios, personas como tú, como yo. Y normalmente, los préstamos que ofrecen van a tener intereses más altos que la banca. Pero si tú eres un inversionista y no eres una persona que está buscando recibir un préstamo, como inversionista tú también puedes invertir en este tipo de instrumentos y recibir un rendimiento mayor del que ofrecen los bancos. Los plazos para invertir en este tipo de instrumentos pueden variar dependiendo de cada institución. Pueden ir desde un día y hasta 1,800 días o 5 años. A través de este tipo de instrumentos vas a recibir intereses. Dependiendo del instrumento en el que vayas a invertir, puedes recibir intereses semanales o mensuales o al final del periodo. Y dependiendo del instrumento, puedes invertir desde un peso, 50 pesos, 50 pesos. Va a variar dependiendo la institución. Un atractivo de las SOFIPOS es que tu inversión está asegurada en caso de que alguna de estas SOFIPOS desapareciera de la faz de la Tierra por hasta 25,000 UDIS. Que al momento que estamos grabando este video serían 198,287 pesos. Y otra cosa bastante interesante es que tu inversión es libre de impuestos hasta 5 UMAs anuales que para este año 2023 es de 189,222 pesos. Esa es una gran ventaja. A diferencia de los otros instrumentos que te hablé, como los bonos o los UDI bonos, que te dan una retención de manera temporal para el año 2024 del 0.5% del monto de tu inversión. Y aquí te voy a poner algunos ejemplos de algunas SOFIPOS de cuánto están ofreciendo en este momento. Tenemos por ejemplo a Supertasas. Supertasas en este momento tiene varios plazos. Tiene desde a la vista, tu dinero está líquido. Te está ofreciendo el 11.10%. Tiene un plazo de inversión a 28 días, 90 días, 182 días y un año. A un año, por ejemplo, tiene la opción de inversión. Te está ofreciendo el 13% y puedes recibir tus intereses de manera mensual. El mínimo para invertir en Supertasas es de 1 peso. Lo que significa que si invirtieras en Supertasas a un año 10,000 pesos, estarías recibiendo 1,314.44 pesos libres de impuesto. El siguiente instrumento de inversión es Financiera Sustentable, una institución bastante popular entre los inversionistas mexicanos que tienen plazos desde los 7 días y hasta los 5 años. En la inversión a 5 años, por ejemplo, puedes asegurar una tasa de rendimiento anual del 15.01% para los próximos 5 años. Es decir, que si invirtieras 10,000 pesos a el plazo de 5 años, al plazo de 5 años estarías recibiendo 7,505 pesos. Aparte de FinSUS, también está Cubo Financiero o está NU, que actualmente no está ofreciendo hasta el 15% de rendimiento anual con disponibilidad 24.7. Pero en el caso de NU, para el año 2024, se espera que para el mes de abril haga una revisión en su tasa de rendimiento. Por eso no la incluimos en este video. Si tú quisieras saber cómo se invierte en FinSUS o conocer más detalle, te dejo aquí en la descripción del video uno de nuestros videos tutoriales donde invertimos en FinSUS en la práctica. Continuando entonces con las inversiones, ahora vienen inversiones que tienen un poco de más riesgo. Son inversiones un poco más sofisticadas, pero son inversiones que también nosotros invertimos y estas son los fibras. Fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, un instrumento de inversión que te permite invertir en el sector inmobiliario con poco dinero. Ese tipo de instrumentos te pueden servir a largo plazo para tener un ingreso pasivo. Es como si tú invirtieras en una propiedad inmobiliaria que vas a rentar y vas a recibir rentas de manera periódica. Pero ese tipo de instrumentos puedes invertir desde un título. Hay fibras que cotizan debajo de los 10 pesos, hay fibras que cotizan ligeramente arriba de los 20 pesos, la mayoría cotizan debajo de los 80 pesos por título. Y aparte de recibir un ingreso pasivo con este tipo de instrumentos de inversión, también puedes tener una plusvalía. Eso significa que el valor de tus títulos pueden crecer con el tiempo. Te voy a poner algunos ejemplos de cómo se comportaron en el año 2023. Aquí tenemos a Fibra CFE, un instrumento que te permite invertir de manera indirecta en la Comisión Federal de Electricidad a través de su subsidiaria de transmisiones. En el momento que estamos grabando este video, los certificados de Fibra CFE cotizan en 27 pesos con 19 centavos. De enero a la fecha han subido 4.18%, es decir, un peso con 9 centavos. Aparte de eso, Fibra CFE paga distribuciones cada tres meses. En lo que llevamos este año, 2023 ha hecho tres pagos y ha pagado libre un peso con 94 centavos. Lo que significa que este instrumento, si tuvieras invertido a comienzo de este año, ha tenido un rendimiento del 11.6%. Otro instrumento es Fibra 1, el fideicomiso más grande de México, que al momento que estamos grabando este video, cotiza en 28 pesos con 13 centavos. Este año ha hecho varias distribuciones en efectivo y ha pagado un peso con 85 centavos libres. Aparte de eso, ha subido 4 pesos con 35 centavos desde enero a la fecha, por lo que ha dado este año un rendimiento del 26.09%. Y tenemos otro ejemplo como Fibra Prologis, un instrumento también que invierte en almacenes logísticos, en centros de distribución, en el sector industrial. Y este es el que ha tenido el mejor desempeño este año 2023. Pues de enero a la fecha, ha subido 17 pesos con 50 centavos por certificado. Actualmente cotiza en 73 pesos con 10 centavos. Y ha pagado distribuciones a lo largo de este año. Ha pagado un peso con 85 centavos libres en distribuciones, por lo que si tuvieras invertido a inicio de este año, habrías tenido un rendimiento del 35%. Sin embargo, este tipo de instrumentos tienen un poco de mayor riesgo, ya que el valor de tu inversión puede fluctuar dependiendo el comportamiento del mercado. Como puedes ver, el precio de sus certificados no han subido de manera lineal, sino que han tenido altas, han tenido bajas. Y eso puede asustar a algunos inversionistas que tomen la decisión de vender sus títulos con una minusvalía que se puede convertir en una pérdida. Si quieres aprender más sobre invertir en fibras, te dejo aquí en el link de la descripción un video sobre inversión en fibras. Ya casi para terminar, otro instrumento de inversión que cotiza en la bolsa de valores y muy recomendable para la mayoría de los perfiles de inversionista, es invertir en el S&P 500. El S&P 500 o el Standard & Poor's 500 es un indicador que concentra a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Invertir en este indicador a través de un instrumento de inversión te va a permitir invertir de manera indirecta en las 500 empresas de los Estados Unidos. Y lo puedes hacer de manera muy sencilla. Al igual que las fibras, este instrumento cotiza en la bolsa de valores y al comprar un ETF, un fondo indexado, puedes invertir en este instrumento. Por ejemplo, el S&P 500, al momento que estamos grabando este video, está compuesto por empresas como Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet Inc., empresa madre de Google, Meta Platforms, esta empresa que es dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, Berkshire Hathaway, Tesla, en fin, entre otras empresas. Una forma de invertir en este indicador es invirtiendo a través de un ETF. Por ejemplo, el ETF IVV Peso. IVV Peso, aquí como lo puedes ver, actualmente, al momento que estamos grabando este video, el IVV Peso cotiza en 84 pesos con 27 centavos y este año, 2023, ha subido 19.79%. En los últimos cinco años, este ETF ha subido 90.79%. Significa que si tú hubieras invertido 10 mil pesos hace cinco años, el día de hoy tuvieras 19.700 pesos. Obviamente, tanto las fibras como los ETFs, en este caso el ETF que invierte en el S&P 500, los rendimientos del pasado no garantizan los rendimientos del futuro, pero los datos históricos no engañan y hay posibilidad de que estos instrumentos sigan teniendo buenos resultados en el futuro. Estos últimos dos instrumentos, por ser instrumentos de renta variable, son instrumentos de mayor riesgo, instrumentos tal vez no recomendados para una persona con un perfil de inversionista más conservador, pero para alguien con un perfil de inversionista más agresivo o moderado en un periodo de inversión a más largo plazo, pueden ser una opción interesante para invertir. Y finalmente la mejor inversión que puedes hacer este año 2024, estimado, estimada amiga inversionista, es invertir en ti mismo. Aprende algo nuevo, aprende una nueva habilidad, aprende un nuevo idioma, aprende un oficio, aprende algo que te ayude a generar valor en tu trabajo, algo que te ayude a generar valor en tu negocio, porque a final de cuentas invirtiendo en ti mismo con el tiempo tengas mejores rendimientos que invertir 100, 10 mil, 100 mil pesos al mes en un instrumento regulado. La mejor inversión que podemos hacer en este año 2024 definitivamente es una inversión en nosotros. Desconozco quién eres, desconozco a qué te dedicas, probablemente tengas un negocio, probablemente tengas un trabajo, probablemente no tengas ninguno, pero definitivamente en algo en lo que puedes invertir en este año 2024 es en ti mismo. Emprende algo, sigue tus sueños, organiza tus finanzas, invierte, invierte en ti, invierte en algo que agregue valor a lo que haces todos los días, porque al final invertir en ti mismo es siempre la mejor inversión. Amigos inversionistas, espero que este video te haya servido, espero que este video te dé más ideas para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir siendo mejores personas, para seguir siendo mejores inversionistas. Cuídense mucho, síganse preparando, sigan siendo mejores con ustedes mismos y con los demás y les deseo un año 2024 lleno de éxitos y con portafolios llenos de rendimiento. Muchísimas gracias por venir en este video, si te gustó, regalas un like si no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!